Boca Juniors se coronó campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 6-5, en los penales, a Rosario Central, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. Sebastián Villa fue el único colombiano en cancha y uno de los mejores jugadores del partido. El exdeporte Stolima consiguió su primer campeonato con el equipo, Ceney-Se. Disputó los 90 minutos y anotó en la tanda de penales. Se sufre en los penaltis pero trabajamos en la semana para eso. Fuimos justos ganadores en la cancha, fueron las palabras del jugador al finalizar el juego. As Argentina calificó al colombiano con 6-5, una de las notas más altas por detrás de Najita Hernández. El colombiano fue de lo más importante en el Ceney-Se. Desequilibró sobre las bandas, cerca de anotar en los 90 pero con certeza en los penales. El diario Ole también calificó al atacante con 6-5 y fue solo superado por Andrada e Izquierdoz. Explotó su carrera a espaldas de parote en una contra en la que no ubicó a Benedetto. Fue picante por velocidad y centros, aunque no siempre haya resuelto con lucidez, publicó el medio argentino. Una pelota que le rebotó en la mano después de una mala definición ante Ledesma casi se transforma en gol. Penal muy bien pateado, complementó el diario. Clarín también destacó el juego del extremo. Bebelo no lograba ser conductor y Zárate pecaba de individualista. El resto, bastante desconectados, salvo el colombiano Villa que siempre exigía por derecha, escribieron en la crónica del encuentro. Sebastián Villa y Boca Juniors volverán a competencia este domingo cuando enfrenten en condición de local a Godoy Cruz por el juego de vuelta de la Copa de la Superliga Argentina. El encuentro de ida terminó 1-2 a favor de los bonaerenses. ¿Let's block a des, guay?